La semana dos policías en estado de ebriedad fueron detenidos en el barrio Héroes del Chaco. Ambos se encontraban en una camioneta y manteniendo supuestamente relaciones sexuales en el interior. Fueron denunciados por los vecinos de la zona. La camioneta llegó y no puede ser posible que estén ahí manteniendo relaciones. Son uniformados y ellos son policías, por lo tanto, yo les rogaría que vengan aquí y vean qué clase de seguridad ciudadana que tenemos aquí, qué clase de policías tenemos. Esto es un barrio, esto no es un motel, por lo tanto, yo les rogaría que están ebrios, y aparte de eso, supongo que están cansados y están durmiendo. Ya hace unas dos horas ya que están aquí. Según DIPROVE, el policía arrestado en estado de ebriedad y en compañía de una mujer el pasado fin de semana pertenece a dicha unidad. Lamentamos lo que ha ocurrido en este caso, que es aislado, sin embargo, ya el servidor público ha sido remitido a nuestros organismos disciplinarios. Efectivamente es un funcionario de DIPROVE que ya ha sido puesto a disposición del departamento correspondiente o disciplinario para su respectiva investigación. En ningún momento será de importancia tampoco, ¿no? Así es, lamento lo que ha ocurrido, sin embargo, el trabajo que estamos haciendo creo que es más importante. El policía arrestado en estado de ebriedad este fin de semana será también sometido a un proceso disciplinario. ¿Cuál es la que la policía se ha colocado ayer? Sí, informar que ya tiene conocimiento la fiscalía policial, quien emitió un requerimiento a la unidad de donde depende este policía. El mismo está siendo investigado. Tiene 15 días para ser investigado, para luego ser procesado mediante un tribunal policial. ¿Eso es asesorado? Sí, justamente, como ya manifesté, ya se emitió un requerimiento fiscal policial para que este funcionario policial, en vista de haber cometido una falta grave, sea investigado. Dentro de las investigaciones será el tribunal quien vea la sanción correspondiente. ¿De qué unidad es la policía? Es de DIPROVE. ¿No?